Les damos la bienvenida desde el edificio nuevo del Congreso a nuestro programa Casa de Leyes. Hoy compartiremos con ustedes la información del desarrollo legislativo de la semana y de algunos eventos realizados en el Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde por Canal Congreso.